Que show, soy su compa Palafol Su compa Derek Su compa Paco Su compa Wilbert Vámonos un beijito jugando penales Un parrito de fútbol con el team de Elsa Bueno medio team porque unos andan para España Y el otro andan para Barranco A unos le pegaron un machetazo no? Si, y aquí están las dos preciosas que han grabado hoy Que ruedas Oye quienes son ustedes? Yo soy Alejandro Fierro alias la Elsa Buchona Yo soy el Bananito.com Yo soy el Raider Le vamos a pegar una chillada No nos la completamos pero agarramos a otros camaradas Un chocolatito Y aparte le vamos a robar un jugador Al team Palafol Que es una Bergui que no se que Trae un habladero aquí que el Wilbert le pela a la Bergui Si, también dice que acá el Mazatlán jugaba en un ruido de Juayos Este hombre oiga Ha jugado en España Ha jugado en Mazatlán En Los Dorados Allá en Oaxaca también Es que si nos aventó un barbillo antes de venir Ay Y el Raider le ha jugado en La Palma De La Palma Este anuncio patrocinado por La Palma Para que vayan a La Palma a verlo Porque traemos la pistola de Guacha Pero se nos olvidó Traemos la pistola de Guacha Son detalles técnicos Pero ahorita vamos a sacar la pistola Se van a poner tres tiros cada uno En la portería de seguridad Para que no conozca aquí La casa de él, allá está el zoológico Allá están los simios Los culo rosa, como llaman los changos ¿Dónde viven los Minions? Aquí está el Gru, su papá Y los Minions, aquí estábamos camaradas Vamos a jugar porque ya te va a regalar Bueno Y no trigo Taqueti, voy a jugar descalzos Vamos a comenzar el video Va a ser mi compa Reydel El Alejandro, un camarada Creo que se llamo Ciel Y yo, porque el team de La Elsa Pues está incompleto No, es que Ya me están pagando mejor ellos Ellos nos corrieron, pues son pendejos No importa, así la vamos a ganar nosotros No, van a pelar la verga Bueno, ahí estábamos pelados Vamos a comenzar Este partido lo vamos a ganar Aquel Joto, el team de La Elsa Va a decir que ganamos porque Va a jugar uno de nuestro team con ellos Pero vamos a ganar Acuérdate que los gochazos son para ti también Grabe a mi compa El Simio Acuérdate que los gochazos son para él también No se puede dejar Yo soy chojalatito Ahí va pasando una señora fumándose un tabaco Buen día Full Money Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Por acá Ahí va 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 uly,yge counter hey ey abre las espanteies alcalde he e hacedlo prime leon ¡Dame, dame, dame! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, corre pendejo! ¡No, era tuya esa bola! ¿Cómo no va a parar? ¡Baco! ¡Tírale, tírale! ¡Baco! ¡Arre, arre, cere! ¡Dámelo otra vez, dámelo otra vez! ¡Eh, eh, eh! ¡Párala, párala! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué están juntos, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Déjala, déjala! ¡Te la aplicó, te la aplicó! ¡Bárala, cabrón! ¡Aquí está mal, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo! 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 ¡Mira! ¡Mira elante! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Más allá! ¡Ay! ¡Las manos en el pecado! Mátalo, mátalo, ¡mátalo! ¡Gol! ¡Celebran! 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 ¡Ven, se viendo! ¿Un tople? ¿Cuarto un gol? ¡No! ¡No! ¡Cuerpo! 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 ¡Saca de la esquina! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Víale! ¡Espacito! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Arriba la bolita! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Dale Paco! ¡Dale Paco! ¡Atras! ¡Atras! ¡Dale! 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 ¡Atras! ¡Vaya! ¡Vaya! dale Pato para acá dímele dale bátalo rupi sentense oh dale Pato que par dale dale vámonos pa 4-3 y nos ya ganamos 4-4 se sube 5 4-3 iban ganando 4-3 4-3 4-3 nosotros vamos 4-3 ya le ganamos y ahora a los 5 dice vamos a jugarle es que dijimos que se empezaba a uno mediante el gol ay 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 mátalo ahí esta plebada 5-3 no se puede se acabo esto yo les dije que quien vio en vivo a la Elsa no la iban a hacer yo nunca dije nada para ver yo les dije que no la iban a hacer no la iban a hacer yo no me dejé no iban con el team pero jude bien le van a dar mil a él a Alejandro te enojado nada mas porque le ganamos 5-3 que? ese era veronga nooo nosotros dijimos que iba a haber un reto ah porque se creyeron en el guachazo no para el guachazo no yo no se distingue ninguno de los dos pelotazo 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 pero vamos a perder a la verga nos ganaron el reto va a ser nos vamos a pelotear porque ellos perdieron nos vamos a pelotear a lo que viene siendo el Alejandro Berek como es usted compadre? y a mi compadre si los vamos a pelotear mira que se pongan los 4 asi jugamos a pelotearlos si lo para se va a poner con nosotros para los pelotazos y si lo mete voy a poner un besillo arre valio si nuestro team nunca pierde nuestro team nunca pierde sabiendo que no es competencia yo fui en otro team pero pues no perdí de todos modos porque soy del team de los pelotazos osea no nos acompletamos y tocó no larmas no larmas que pendejo yo tiré a uno te voy a abrir la cortada te voy a abrir la cortada que pendejo el Alejandro parate esta si el Alejandro mira esta conmigo la toma son 3 tiros es un tiro para de cada quien nos dijimos 2 y tu dijiste que si no le han pegado ni uno si si no se acercaron no se acercaron enséame el video si se acercaron le voy a pegar yo Yo solamente plebada, yo solamente quiero pedir una disculpa Arre pues, falta el de el, falta el de el Plebada se rajaron, eran dos tiros y la Elsa lloró ya La Elsa anda de llorona Se movió Se movió Levada pues aquí quedó el video del día de hoy, espero que les haya gustado La neta jugamos contra los perdedores, o contra el team de Alejandro El team de Alejandro aquí está pues, lo ganaron bien, según team Plebe, fue medio team, pero nos lo ganaron bien, tengo que reconocer Pero estos ver que nos querían pegar dos veces Pero la neta como estuvo los golesitos que viste ahí Pues que el mío, la neta si estuvieron bien perro El cuarto nomás, el segundo lo tiraste así Cómo te quebré Ahí van a ver que me quebró La neta no se los plebada que van a decir los plebada, pues estos son traicioneros de primera Se pasó de verga, nos cambió, volteó bandera Suscríbanse, denle like, toquenle la campanita y muchas gracias por todo el apoyo que le dan a mi camarada Suscríbanse a la gente que viene desde mi canal Suscríbanse al canal de este La neta está más culero este canal Pero síganlo, apóyenlo pobrecitos Si, ahorita vamos a dejar a mi compa allá a su casa Y los invito a no ir a un rancho que se llama La Palma ¡Ahí peo! 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 Gracias.